Futbolista, galán, premio Nobel y uno de mis primeros referentes en la filosofía, ti paso. Así es amigos, hoy hablaremos de Albert Camus y de por qué la vida no tiene sentido. Albert Camus nació en el año de 1913 en Mondovi, un pequeño pueblo de Argelia en el norte de África. Su padre Lucian trabajaba como agricultor vinícola y su madre Catherine se desempeñaba como obrera en una fábrica. La pareja apenas estaba viviendo sus primeros años como padres, criando a Lucian de dos años y al recién nacido Albert, cuando aconteció algo que cambiaría el rumbo de la familia, el estallido de la Primera Guerra Mundial. En aquella época, Argelia era una colonia francesa, por lo cual el padre fue reclutado para combatir en las tropas del ejército francés. Así, Lucian tuvo que viajar a Francia, en donde se desarrollaba la batalla, y en donde tristemente encontraría la muerte. Como es de esperarse, su fallecimiento fue un duro golpe para Catherine, no solo en lo emocional, sino también en lo económico, pues su sueldo como obrera no alcanzaba para mantener a sus dos hijos. Y a esto hay que añadir que la joven viuda tenía discapacidad auditiva y del habla, y que no sabía leer ni escribir, con lo cual sus opciones laborales se reducían muchísimo. Ante esta situación, Catherine decidió mudarse junto con sus dos hijos al departamento de su madre, ubicado en el barrio obrero de la ciudad de Argel. En el pequeño departamento, la familia no tenía agua corriente ni electricidad, pero al menos la joven madre podía dejar a sus hijos bajo el cuidado de la abuela, mientras ella salía a trabajar limpiando casas. Así transcurrieron los primeros años en la vida de Albert Camus, en un entorno marcado por la pobreza. Pero esas carencias materiales no hicieron mella en el ánimo del niño, que a su favor tenía el apoyo y el cariño de su círculo más cercano. Tenía una madre, que aún en su silencio se mostraba dulce y cariñosa, y que trabajaba largas jornadas para que ni a él ni a su hermano les faltara un plato de comida. Tenía una abuela, que aún enferma de cáncer, era una matriarca fuerte, capaz de mantener el orden y la disciplina dentro de la familia. Tenía a su tío Gustaf, el hermano de su madre, que era un lector voraz y que constantemente le proveía de obras de Voltaire, Diderot y de Rousseau. Y además del apoyo de sus familiares, el niño Albert Camus tenía el apoyo de una figura que sería clave en la trayectoria de su vida, el profesor Louis Germain. Al venir Camus de una familia pobre, el plan era que terminando la escuela primaria, se pusiera a trabajar para que contribuyera con la economía familiar. Pero el profesor Germain, que era maestro en la primaria de Camus, se había dado cuenta de la gran capacidad intelectual que tenía el chico, y que terminar con sus estudios tan pronto sería un enorme desperdicio de potencial. De modo que el maestro hizo gestiones para que Camus pudiera recibir una beca y continuar con sus estudios. Posteriormente tuvo que ir a la casa del niño para convencer a la madre y sobre todo a la abuela para que lo dejaran seguir estudiando aunque ello significara un sueldo menos en el hogar. Así, con el apoyo de sus seres queridos, es que Camus pudo continuar sus estudios hasta la Universidad de Argel, en donde se graduó de la licenciatura en filosofía y al poco tiempo empezó a trabajar como periodista. Sin embargo, las condiciones de vida en Argelia eran muy duras. No habían muchas oportunidades laborales para alguien con el perfil de Camus. Y además, la tensión política entre colonos franceses y grupos independentistas argelinos estaba al rojo vivo, presentándose situaciones de violencia que ponían en riesgo a la población civil. Estos factores hicieron que Camus, con 27 años, tomara la decisión de emigrar a la más segura y próspera ciudad de París, donde buscaba forjar una carrera como periodista y escritor. Llegó a la capital francesa en marzo de 1940 para trabajar como secretario de redacción en el diario París Soix. Y por un breve momento, todo parecía ir bien para él. Además de corregir textos de otros periodistas, a Camus le dejaban de vez en cuando publicar sus propios artículos, y en sus tiempos libres empezaba a trabajar en sus propios textos literarios. Sin embargo, ese comienzo de ensueño en la gran ciudad de las luces pronto se convertiría en una oscura pesadilla. Como había dicho, él llegó en marzo de 1940. Pero en diciembre de ese mismo año, las tropas del ejército alemán ingresaron a París en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Camus trató de enlistarse en el ejército francés, pero fue rechazado por sufrir de tuberculosis. En consecuencia, decidió irse de París para refugiarse en Lyon, una ciudad al sur de Francia, fuera del alcance de los alemanes. Ahí viviría los siguientes tres años, trabajando como corrector de textos en una editorial, al tiempo que seguía trabajando en obras propias, una pequeña novela llamada El extranjero, y un ensayo filosófico titulado El mito de Sísifo. Cuando las terminó, convenció a la editorial para la cual trabajaba de publicarlas, y éstas recibieron excelentes críticas. Y para cuando la guerra terminó, el nombre de Albert Camus ya era reconocido en todos los círculos intelectuales de Francia. Con los años, su fama se fue acrecentando, pero a pesar de todo el éxito que cosechó, nunca perdió el suelo ni olvidó sus raíces. Cuando le otorgaron el Premio Nobel de Literatura, le envió una carta de agradecimiento a ese profesor que tanta fe le tuvo. Querido señor Germain, he recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza, no hubiese sucedido nada de esto. Y su última novela, Camus la dedicó a aquella mujer que sin saber leer ni escribir, tanto se esforzó por sacarlo adelante. Para ti, que nunca podrás leer este libro. Las obras de Camus dibujan una filosofía absurdista en la que el ser humano se enfrenta a un universo indiferente y carente de sentido. Pero también sostienen que es precisamente en esa experiencia compartida que tenemos del absurdo, en donde las personas podemos encontrar motivos para la fraternidad, la compasión y el consuelo. En este video, exploraremos la filosofía absurdista de Albert Camus, centrándonos en tres puntos. El concepto del absurdo en el mito de Sísifo, las formas como buscamos escapar de ese absurdo y cómo se puede aceptar el absurdo al mismo tiempo que uno se revela ante él. Comenzamos. El mito de Sísifo El ensayo filosófico de Camus titulado El mito de Sísifo hace referencia a un antiguo mito griego, en el cual Zeus envía a Tánatos, la divinidad encargada del inframundo, a que le dé muerte al rey Sísifo. Pero Sísifo es un hombre astuto que ama intensamente la vida, y no va a aceptar con docilidad su fallecimiento, así sea una orden del mismísimo Zeus. Antes de seguir a Tánatos al inframundo, se despide de su esposa, y en ese momento, con mucha astucia y secrecía, le pide al oído que por favor no le haga los ritos funerarios, algo que era una falta moral gravísima para los griegos antiguos. Ya en el inframundo, Sísifo finge estar muy enfadado, porque ya han pasado días y su esposa aún no le hace los ritos funerarios, de modo que le pide a Tánatos que le deje volver al mundo de los vivos para regañar a su mujer, y que después de eso, él inmediatamente volverá al inframundo. Y en este relato, o Tánatos es muy ingenuo, o Sísifo es tremendo actor, porque por increíble que parezca, la divinidad accede a la petición del mortal. Y para sorpresa de nadie, Sísifo no cumple con su parte del trato, y sigue disfrutando de los placeres que le ofrece el mundo de los vivos por muchos, muchos años más. Cuando mucho tiempo después, Zeus se entera de la situación, se enfurece por el descaro y el atrevimiento del mortal, de modo que organiza su recaptura para que sea enviado al inframundo, esta vez de forma definitiva. Pero ahora, como castigo especial por haberse burlado de los dioses, Sísifo recibirá una tarea. Una tarea asquerosamente absurda. Deberá empujar una enorme roca hasta la cima de una colina del inframundo. Pero cuando llegue a la cima, la roca, por arte de magia, invariablemente rodará hacia abajo de nuevo. Sísifo está condenado a subir esa enorme roca solo para verla caer por toda la eternidad. El castigo es puramente psicológico. Sísifo sabe que está condenado a realizar una tarea que no sirve de absolutamente nada, que no tiene ningún propósito. Una tarea que es absurda. ¿Este relato te suena familiar de alguna forma? Bueno, si es así, esto tal vez se deba a que para Camus, este mito describe el absurdo que impregna la existencia de todos los seres humanos. Todos somos un poco como Sísifo, subiendo nuestras respectivas rocas a nuestras respectivas colinas, sabiendo muy en el fondo de nuestro ser que eventualmente esas rocas caerán y que no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Tantos esforzaron nuestros padres en cuidarnos para que llegáramos a la etapa adulta. Tanto nos esforzamos con ejercicios, dietas y visitas al doctor, cuidando un cuerpo que tarde o temprano morirá. Y habrá quien piense que puede tener algún tipo de trascendencia después de la muerte a través de sus aportes a la humanidad. Pero por cada avance científico o político que la humanidad alcanza, nos enteramos también de alguna catástrofe ecológica o humanitaria. Cuidamos cuerpos con fecha de caducidad. Criamos niños que tienen por destino seguro una tumba. Y nos esforzamos por mantener y fortalecer civilizaciones que al final de cuentas están destinadas a morir. Estamos empujando rocas que van a caer. La vida es absurda porque el universo no satisface nuestros deseos de permanencia, de justicia y de propósito que albergamos los seres humanos. Y de esa distancia, entre nuestros deseos de cómo queremos que sea la vida y la indiferencia del universo a entregárnoslo, es de donde surge el absurdo. Y aún así, ante este trágico panorama, los seres humanos en nuestra terquedad seguimos preguntándonos por el propósito de la vida. Pero dolorosamente, la vida, concluye Camus, no tiene ningún sentido. El suicidio La sensación de que la existencia es absurda resulta para muchos no solo incómoda, sino extremadamente dolorosa. Y hay quienes deciden escapar de ese dolor a través del suicidio. En el ensayo del mito de Sísifo, Camus pone el ejemplo de un hombre que ante el dolor que le causa el fallecimiento de su hija, decide terminar con su propia vida. Y a mí personalmente me parece un ejemplo bastante dramático, pero también bastante acertado, porque refleja esa manía que tenemos los seres humanos de fundamentar nuestras vidas en algo que creemos fijo, cuando la esencia de la vida es cambiante, y muchos de esos cambios no van a corresponder con nuestras ideas de lo que creemos justo, de lo que creemos razonable, de lo que creemos correcto. Si creemos que nuestro propósito de vida es ser padres, y un día ya no lo somos, quedamos en un estado vulnerable. Si pensamos que el dinero es lo que le da valor a nuestra vida, y un día nos vemos privados de él, quedamos en estado vulnerable, y lo mismo sucederá si nos empeñamos en encontrar nuestro propósito en un empleo, en la salud, en la belleza, en la relación con un ser amado, o en cualquier otra cosa que un día pudiera ya no estar presente. El suicidio corporal es una forma de escapar al dolor que provoca el absurdo. Pero Camus observa que hay otra forma de escape a la cual él va a llamar suicidio filosófico. El suicidio filosófico es aquel que cometemos las personas cuando queremos anestesiarnos del dolor que nos provoca el absurdo, con ilusiones de vidas futuras donde todo es dicha y felicidad, utopías donde la existencia será justo como nosotros queremos que sea, lugares donde existirá la justicia perfecta, la belleza infinita, la felicidad plena. Una forma clásica de suicidio filosófico serían las religiones que prometen vida eterna, un paraíso donde todo es alegría y felicidad. Albert Camus era ateo, y para él el problema con el pensamiento religioso es que muchas veces el creyente al tener su vista puesta en la vida futura termina por sacrificar su presente. Para ganarse ese paraíso se somete a la moral impuesta por el dogma religioso, dogmas que muchas veces le piden restringirse de los placeres que ofrece este mundo para poder acceder a un paraíso del cual no tiene ninguna certeza. El suicidio filosófico exige sacrificar el presente para acceder a un futuro donde supuestamente todo será perfecto. Pero no sólo las religiones conforman el suicidio filosófico. En su obra, El hombre rebelde, incluye en esta categoría a las ideologías totalitarias. Los miembros del Partido Nacional Socialista Alemán hicieron atrocidades para cumplir con su visión idealizada del mundo. Fueron capaces de morir y matar para alcanzar su propia utopía, su paraíso ario. Este movimiento debió ser tremendamente atractivo para jóvenes alemanes deseosos de propósito en la vida. Adoptaron una narrativa donde ellos serían valientes soldados que con disciplina y lealtad al régimen harían posible la superioridad de Alemania sobre el resto de las naciones. Canto de sirenas que los llevó a la perdición. Pero ese no fue el único régimen totalitario que Camus criticó. Después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen soviético-estalinista asesinaba y metía en campos de concentración a aquellos ciudadanos que no estaban de acuerdo con el rumbo que estaba tomando la Unión Soviética. Y ante esos señalamientos, muchos simpatizantes del régimen increíblemente lo defendían, diciendo que el fin justificaba a los medios, el sacrificio de la vida presente para alcanzar el paraíso comunista. Para Camus, no existe religión ni ideología política que esté por encima de la dignidad humana. El suicidio corporal y el pensamiento religioso nos separan del dolor, sí, pero nos separan también de todas las fuentes de placer que nos ofrece este mundo. Las religiones y las ideologías políticas totalitarias nos ofrecen un falso sentido de propósito, que puede ser muy agradable, sí, pero que nos pide sacrificar el presente por un futuro utópico que nunca llega. Pero entonces, si no puedo aferrarme a la religión, si no puedo aferrarme a la construcción de una utopía en la tierra, ¿qué hago con el dolor que siento? ¿Qué hago con el dolor que me causa la falta de propósito? ¿Cómo puedo afrontar este sentimiento de que la vida es absurda? Aceptación y rebelión La respuesta de Camus de cómo responder al absurdo de la vida se puede dividir en dos partes. Primero, es aceptar que la vida es absurda. Y lo segundo, es rebelarnos ante el dolor y la tristeza que esa idea suele provocar en nosotros. Primero, vamos a ver en qué consiste la aceptación. Según este filósofo, nosotros como seres humanos tenemos un impulso natural a querer que la vida se amolde a nuestras ideas de justicia, de racionalidad y permanencia. Está en nuestra naturaleza más profunda querer que el mundo tenga sentido, querer que el mundo tenga propósito. Pero como ya vimos, albergar esta esperanza de que algún día la vida y el mundo serán como nosotros queremos que sean, suele desembocar en mayor desdicha. Así que lo primero que debemos de hacer para vivir mejor es eliminar de nosotros esa esperanza. Suena raro, no sé. Nosotros normalmente asociamos la esperanza a algo bueno, pero hay que aceptar que a veces la esperanza nos hunde más en la desgracia, como la esperanza de un adicto al juego que piensa que en la siguiente apuesta recuperará lo perdido. Así, la esperanza de que algún día encontraremos un propósito a nuestras vidas suele ser más perjudicial que beneficiosa. Abandonar la esperanza de vidas futuras, abandonar la esperanza de utopías terrenales y de una vez por todas aceptar la vida tal como se nos presenta, es paradójicamente el camino para empezar a experimentarla con mayor plenitud. Porque en vez de enfocarme en lo feliz que podría ser en una vida futura, puedo empezar a enfocarme en las fuentes de felicidad que tengo disponibles en mi vida actual, que por muy imperfecta que sea, es mi vida, muy probablemente la única que voy a tener. El paraíso suena fabuloso, pero no tengo ninguna certeza de su existencia. Un mundo donde no exista la corrupción, donde no exista la injusticia, donde no exista la violencia. Uff, sería el sueño. Pero suena precisamente como eso, como un sueño, como una ilusión. Y de lo que sí tengo certeza hoy, es de lo pequeño, de lo mundano, del primer café de la mañana, de una plática con un amigo, de ver una buena película o experimentar la explosión de un orgasmo. ¿Suena tonto? Sí, la verdad que sí. Nada de eso se compara con el placer de contemplar a Dios o ser ciudadano de un país utópico. Pero a diferencia de estos, los placeres pequeños, los placeres mundanos, sí son reales. Son placeres a los cuales puedo tener acceso aquí y ahora, no en una vida futura que puede o no llegar. Hay que aprender a aceptar la vida tal y como se nos presenta. Injusta, cambiante, imperfecta, absurda. Y una vez que hemos aceptado la vida y el mundo tal como son, podemos pasar a la segunda parte de la propuesta. La rebelión, rebelarse ante el absurdo, no es negarlo, sino negarse a sentirse aplastado por él. Es más, es vivir alegremente ante él. El mundo no tiene sentido. Lo acepto y me río. La vida es injusta, es injusta. Lo acepto y bailo. Yo y todos mis seres queridos moriremos algún día. Lo acepto y canto. En el párrafo final del mito de Sísifo, Camus escribe, cada uno de los granos de esta piedra, cada fragmento mineral de esta montaña llena de oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón humano. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Vivir con fuerza y alegría es la máxima rebelión contra el absurdo. Sísifo sabe que su tarea es absurda, que no tiene propósito, que no tiene sentido, que no sirve para nada. Pero su forma de rebelarse ante Zeus es ser feliz mientras la lleva a cabo. Sabemos que hay muerte, que hay hambre, que hay enfermedad, opresión, guerra. Y aún así nos atrevemos a reír, a cantar, a jugar. Y no porque no nos duela, sino porque aunque nos duele, no nos vamos a dejar quebrar por el dolor. Amar nuestra roca es amar nuestra vida absurda tal cual es. Es amar el mundo absurdo tal cual es. Y esforzarnos en tareas que si bien no van a ningún lado, nos llenan de satisfacción solo por el mero hecho de realizarlas. Luchar contra las injusticias, sabiendo que en el mundo siempre habrá injusticia. Pero aún así, llenando nuestros corazones con el placer de la lucha. Esforzarnos por reducir la opresión, la enfermedad y la violencia, sabiendo que éstos siempre van a estar presentes en el mundo. Y aún así, llenando nuestros corazones con el placer del esfuerzo. En cierto modo, la propuesta del filósofo consiste en adoptar la actitud de un niño que construye un castillo de arena en la playa. El niño se esfuerza por construir algo que sabe que es efímero. Pero eso no le quita el placer de la creatividad, no le quita el placer de la construcción, del esfuerzo. Nosotros nos esforzamos en cuidar nuestros cuerpos, nuestros hijos, nuestros proyectos, nuestras instituciones. Y aunque al final sabemos que la marea subirá y se llevará todo eso, eso no nos debe quitar la alegría de la construcción, no nos debe quitar la alegría del esfuerzo. Tenemos que aprender a encontrar el placer, no en la permanencia de nuestra obra, sino en el derroche de fuerza, de energía y de creatividad que imprimimos en ella. Vivir con alegría, vivir con pasión, es la mejor forma de burlarnos de la muerte, cantando y bailando mientras nos acercamos a sus brazos. Muchísimas gracias a los mecenas, miembros del canal y personas que mandan super gracias. Ustedes con sus aportaciones hacen posible estos videos, que son absurdos sí, pero que les aseguro están hechos con muchísima alegría. Mi nombre es Luis, agradezco mucho tu atención y nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias.